Tipologías de boludos. Boludo fraccionado. Es un pedazo de boludo. Boludo escatológico. Es un boludo de mierda. Boludo telescópico. De lejos se nota que es boludo. Boludo sangre azul. Es hijo y nieto de boludos. Boludo primaveral. Es un flor de boludo. Boludo campana. Es tan 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 boludo. Boludo tartamudo. Es re 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 boludo. Boludo supremo. Es el más boludo que existe. Boludo disimulado. Es más boludo de lo que parece. Boludo diabólico. Es un boludo infernal. Boludo vegetariano. Es boludo pero no come vidrio. Boludo optimista. Él cree que no es boludo. Boludo full time. No es más boludo porque no tiene tiempo. Boludo tradicional. Es boludo por costumbre. Boludo conocido. Es el mismo boludo de siempre. Boludo líquido. Lo toman por boludo. Boludo inasistente. El boludo que faltaba. Boludo dulce de leche. Además de boludo pegajoso. Boludo obelisco. Es el monumento al boludo. Boludo látex. Es boludo y forro. Boludo consecutivo. Hace una boludez atrás de otra. Boludo uic. Es increíble lo boludo que es. Boludo impotente. No es más boludo porque no puede. Boludo eclesiástico. Es un reverendo boludo. Boludo optimista. Cree que no es boludo. Boludo pesimista. Cree que solo él es boludo. Boludo telescopio. Desde lejos se nota que es boludo. Boludo fluo. Boludo hasta en la oscuridad. Boludo esférico. Es boludo todo alrededor. Boludo aplicado. Se preocupa por aprender boludeces. Boludo laborioso. Todo el día haciendo boludeces. Boludo soberbio. Se enorgullece de ser boludo. Boludo amigable. Se hace amigo de todos los boludos. Boludo enciclopédico. Sabe un montón de boludeces. Boludo simpático. Hace reír con boludeces. Boludo literario. Escribe boludeces. Boludo playero. Es muy, muy, muy boludo. Boludo búlico. Hace boludeces sin prisa, pero sin pausa. Boludo creyente. Cree en un montón de boludeces. Boludo consciente. Sabe que es boludo. Boludo sangre azul. Hijo y nieto de boludos. Boludo alegre. Se ríe de boludeces. Boludo introvertido. No cuenta nunca sus boludeces. Boludo líder. Lo siguen todos los boludos. Boludo católico. Es un reverendo boludo. Boludo monárquico. Es el rey de los boludos. Boludo capaz. Hace cualquier boludez. Boludo valiente. Da la vida por boludeces. Boludo demagogo. Cree que el pueblo es boludo. Boludo ambicioso. Sueña con llegar a ser mucho más boludo. Boludo pelado. No tiene un pelo de boludo. Boludo inconsciente. Cuando le dicen boludo no se enoja. Boludo inédito. Ni él sabe que es boludo. Boludo tenaz. Se esfuerza por ser mucho más boludo. Boludo doble faz. Es boludo y tiene cara de boludo. Boludo desdichado. No es boludo pero tiene cara de boludo. Boludo perfumado. Flor de boludo. Boludo psicoanalizado. Es boludo pero no le importa. Amigos les doy las gracias por ver el video esperando que les haya gustado, por sus likes y por su suscripción al canal. Hasta la vista.